Hay que prestar atención ya que las carreteras se han convertido en sentencia de muerte para miles de conductores. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.35 millones de personas pierden la vida en accidentes alrededor del mundo cada año. Para que se dé una idea de lo importante que es esta problemática, los accidentes de tránsito fatales en el mundo son la principal causa de mortalidad en personas que van desde los 2 hasta los 29 años. Se preguntará, ¿dónde es donde ocurren con más frecuencia y por qué? Bueno, según datos de la OMS, nueve de cada diez muertes suceden en países de bajos a medianos ingresos. Esto se debe en gran parte del desarrollo rápido, que por lo general aumenta la motorización, mientras que esas regulaciones de seguridad, pues al parecer no siguen este mismo ritmo. Si analizamos las muertes, vamos con estos números por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, República Dominicana encabeza la lista con más de 64 víctimas. Como vemos aquí, Estados Unidos también aparece en esta lista de países con un alto número de accidentes. Pero la causa aquí en el país es distinta en comparación con otros. Aquí tenemos una tasa bastante alta de muertes en accidentes de tráfico a causa del alcohol. Un 31% en el 2016 frente a solo un 9%, por ejemplo, en Alemania. La Organización Mundial de la Salud afirma que más de la mitad de las muertes que les presentamos por accidentes de tránsito son de peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, Vanessa, hay que manejar con muchísima precaución. Gracias. 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 Gracias.